Orinar en un baño público le trajo muchos problemas a Mari Castillo. Ella fue víctima de una infección hace dos años por esta razón. Fue muy duro porque la alergia se expandió de tal manera que llegó a un punto de que sí necesité tratamiento bastante fuerte. Y me dijeron que era por eso, en realidad muy confiada porque el baño se veía muy limpio. ¿Verdad? Pero sí, en realidad fue a partir de eso. Una de las incomodidades más frecuentes de las mujeres es cuando tienen que ir al baño, que no es el de su casa precisamente. En esos momentos el pensamiento femenino es, muchos son los hombres que no tienen que sufrir estas penas. Normalmente ir a un baño público es todo un caos porque hay que buscar a dónde sostener el bolso, bajarse el pantalón, que el pantalón no toque la taza, sostener la puerta porque normalmente las puertas están malas. Pero muchas veces también nada de eso puede servir para ir al baño porque el baño sencillamente no se presta para ir. A veces las mujeres pensamos en la facilidad que tienen los hombres a la hora de evacuar. Ahora la tecnología es nuestra mejor aliada, pues piensa en todos esos momentos incómodos que vivimos las mujeres. De hecho, se inventó este cono, el cual es un dispositivo para que las mujeres orinen de pie. Lo pueden utilizar todas las mujeres, incluso las embarazadas, las que sufren de algún posoperatorio, las que quieren llevar a sus hijas al baño, que a veces eso cuesta mucho, es un poco complicado para algunas mamás. Y realmente tiene muchas ventajas porque su diseño se acopla a cualquier mujer, no importa sus características físicas, él está completamente ergonómico, es biodegradable, es completamente higiénico, entonces se utiliza solo una vez y luego se desecha. Lizy Castro es vecina de Moravia y usa constantemente el producto. Ahora no lo deja ni lo cambia por nada. De ahora en adelante no se arriesgue, ni se complique, cuando vaya a orinar en un lugar desconocido. Mejor opte por este dispositivo y acostúmbrese a orinar de pie.